hola qué tal muy buenas tardes cómo están mantristas amigos todos los que nos acompañan el día de hoy en otro podcast aquí con francis box que nos tiene noticias muy muy importantes de algo que sucedió el día de ayer hola francés cómo estás fernando estoy muy bien fernando robles que no te identificaste como si tuvieras escondido qué pasa sabes que estoy psíquica y siempre te voy a poder encontrar y todos mis seguidores te van a poder encontrar con mucho gusto con mucho gusto francis a fernando ayer fue un evento que cambió mi vida hacía una semana en uno de los chats con los mantristas y los que son turistas que después se convierten en mantrista yo dije voy a entrevistar un iti la semana que viene el miércoles si yo lo vi las palabras salieron así de mi boca y de igual que estoy haciendo y esa entrevista fue ayer y fue de mucho impacto la información básicamente que dieron y eso está en youtube facebook instagram de nosotros fue lo que es la historia galáctica de planeta tierra porque y los temas que tenemos hoy a nivel galáctico comentaste que fue con un miembro de la hermandad blanca correcto yo no sabía con quién yo iba a hablar pero antes del podcast ya me di cuenta porque yo desde niña había tenido siempre he tenido contacto con espíritus porque son espíritus no tienen cuerpo físico y nunca le había puesto nombres formales y yo sí tenía un espíritu en particular que yo decía que era el hombre de los trapos blancos porque es el mandato se visten con como se dice en español las capuchas y los trapos blancos y su capa blanca con capa blanca yo decía los trapos blanco y yo era una niña entonces resulta ser que es el concilio no solamente uno sino en el concilio de la gran hermandad blanca entonces me doy cuenta que llevo trabajando con ellos desde que tengo por lo menos cinco años pero me pasó una cosa muy curiosa y terminamos con el tema de que hay que purificar los traumas para mí fue traumático porque yo era una niña estaba haciendo cosas muy importantes y era un estrés muy grande no era que yo estaba conversando y me estaban dando consejos ni jugando conmigo eran cosas muy serias y yo estaba muy asustada o sea yo soy una niña de cinco años estoy trabajando con seres por los trapos blancos entonces el evento de ayer sabiendo que tantas personas lo iban a oír me puso muy nerviosa y terminé sintiéndome como si fuera una niña de nuevo con todos los ojos mirando a ver qué es lo que yo iba a decir porque no necesariamente con este concilio sino con otros seres me vigilaban mucho los científicos y los militares y a veces no les gustaban las cosas que yo decía que era compartiendo lo que yo oía esto me puse muy nerviosa fue bien duro para mí agonante pero lo más importante y hacer un trabajo que tengo que hacer de mantras que sanar los bazanas ancestrales de mi contacto con los espíritus de niña ok perfecto y eso se termina dieron una cantidad de información increíblemente impactante cuéntanos de esa información que compartieron necesita todo el mundo ver en la entrevista completa pero una cosa que dijeron que me encantó que dijeron que en este planeta no podemos hablar de calentamiento global tenemos que hablar de la comida del diablo que es el fuego el exceso de fuego y si uno deja de decir calentamiento global y dice tenemos un exceso de fuego que es la comida del diablo a ella se resuelven muchísimos problemas teniendo que ver con la violencia que vemos en la sociedad con todos los problemas que están pasando actualmente que es impresionante no solamente están asesinando seres queridos sino lo están cortando se lo están comiendo que eso eso son ejemplos de exceso de fuego y peleas en los deportes peleas en todos lados donde antes no se veía tanto no no y no es algo que uno quiere ni que ellos quieren tampoco pierden control pierden su personalidad pierden sus intenciones y por el exceso de fuego que es la comida del diablo y ahí entre el diablo y todos sus representantes y todos sus soldados eso me encantó lo que dijeron también dijeron una cosa que yo había leído antes que no me lo creía que es que planeta tierra está en una posición de determinar cómo termina la galaxia completa o sea que somos un planeta que están mirando y vigilando todo el mundo también vigilando planeta tierra porque por alguna razón el final y es esto que estamos trabajando tú y yo fernando la cuestión del proceso de ascensión si eso termina bien el camino de la galaxia completo sigue hacia la luz si termina mal la galaxia completa se va hacia el infierno y estos seres son donde están están físicamente en alguna parte de la galaxia o están están en otra dimensión lo que es donde están en el mapa de la galaxia es que esos mapas que nosotros queremos que existan tiene que ver con lo físico claro tú puedes en primera que tú puedes estar en muchos lugares a la vez como es seguro que dijo voy a darle 500 personas a la vez una sanación y le dio se dividió su cuerpo astral se duplicó 500 veces y estaba parado al lado de todo el mundo todos estábamos en el mismo cuarto un auditorio pero él podría haber hecho eso mismo ir estar al lado de la cama de cada uno de las 500 personas o sea la cuestión de localidad de los números de pies las mías eso no existe ya entonces estos fueron los dos mensajes más importantes hubo algo más bueno es que fue yo no lo he oído de nuevo porque terminé totalmente agotada pero explicaron las el tema de la separación de lo que nosotros llamamos dios y dijeron una cosa muy importante dijeron dios se fragmentó y nosotros realmente somos si se si prestan atención a la entrevista nosotros somos fragmentos de dios sé que somos de dios pero y eso ha molestado mucho una seguidora mandó un email y dijo pero y esto y si nuestro dios parece que nos conviene mucho pensar que nuestro dios tiene control sobre todo ok y entonces estamos ok porque ya hay un papá y vigilando no nos gusta saber que nuestro papá nuestro dios tiene problemas que no puede resolver porque son difíciles de resolver y hemos querido pensar y hemos inventado fernando todo tipo de cuentos para explicar porque nuestro dios siendo tan buena gente nos hace sufrir tanto ninguna de esas explicaciones tienen sentido si yo me voy al colegio y vuelvo y le hago ese cuento a mi mamá sobre un papá que hace que el hijo sufra como sufrimos los humanos la mamá dice mira ese cuento por favor veítenme uno un poquito mejor que ese porque eso no hay quien se lo crea entonces es un cuento lo que nos están diciendo y ahora voy a decir una cosa que ojalá que no esté haciendo algo malo pero no se me olvida nunca yo conozco a j j benítez y habíamos cenado junto una noche y él sabía que ya al otro día yo iba a hablar con los delfines y me dijo quiero que le hagas una pregunta ok dije me dijo te lo voy a dar en un papelito después mañana pasa por aquí te voy a dar en un sobrecito y lo recogí y la pregunta era existe más que un dios nunca creo que si le pregunté eso los delfines el tema es que yo creo que existe más de un dios y yo creo que hay un dios de la luz y un dios de la oscuridad y que el dios de la luz no ha ganado todavía y que planeta tierra ahora esta parte es mi opinión ok esta parte es mi opinión que el dios de la luz no ha ganado todavía eso se sabe lo dieron los hombres con los trapos blanco pero estamos en el medio de eso y aparentemente nuestra posición en planeta tierra es lo máximo necesitamos ganar porque son muchos que depende de lo que nosotros hacemos en planeta tierra lo cual hace que nuestros mensajes diarios para el proceso de ascensión que es el cambio de vibra que es la ascensión del planeta completo sea sumamente importante y sobre el proceso de ascensión o esto que estamos viviendo te comentó algo no 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 todo era más bien genérico sobre la posición del planeta tierra con pero él me imagino que eso va a ser lo próximo lo que sí dijeron una cosa que yo siempre se lo digo a los mantritas y los mantristas turistas los que vienen de turistas después se convierten en mantristas que lo que nosotros aprendemos cuando atendemos un país o una situación grande mundial tenemos que llegar a nuestras casas y aplicarlo a nuestras casas nuestros hijos y creo que muchos de nosotros no estamos haciendo eso o sea eso fue una cosa que ellos dijeron ustedes están atendiendo cosas importantes pero recuerden de llevar eso que han aprendido sus casas y hablaron mucho de la cuestión de cómo le vamos a dar superpoderes a personas que podrían causar desastres o y dijeron otra cosa bien impactante que los que están saliendo del planeta ahora en los en los cohetes en los cohetes no se va a permitir eso que no nos extrañemos de que no haya accidentes porque es que no están haciendo eso con las intenciones alineado con el corazón de ellos hablaron mucho de la cuestión del corazón francés si que te comentaron de esto del corazón hablaron mucho de el chakra del corazón de la parte atrás del chakra del corazón y lo importante que hacer las cosas que estuvieran alineada con lo que son las intenciones del corazón y que la cuestión de los cohetes no está alineado con lo que es el corazón y que eso no sé y creo que dijeron muy preciso pero oigan la entrevista ustedes de que eso no se va a permitir porque no son las intenciones apropiadas y darle superpoderes a personas que no tienen el corazón que no están atendiendo el corazón y no están funcionando en base del corazón básicamente no van a poder alcanzar los superpoderes fue de mucho impacto para mí y hacer lo que yo tengo que trabajar y me ha costado mucho fernando a mí me ha costado mucho trabajo aceptar mi historia personal porque parece de un libro o de una película o de cinco películas distintas pero aparentemente estuve posicionada donde estuve envuelta en muchas cosas a un nivel muy alto y sumamente interesante y también importante lo cual es una carga muy grande para una niña y eso se me vio hoy anoche en la entrevista la próxima entrevista va a ser o sea en una entrevista debería de ser totalmente sobre la otra persona y en este caso había demasiado sobre Francis Fox y eso no va a pasar más porque cuando ya haga la próxima entrevista voy a haber resuelto ese trauma que es estrés postraumático teniendo que ver con la responsabilidad de tener contacto con seres así y de la información o sea cuando tú piensas que son unos hombres grandes con trapos blancos es una cosa cuando te das cuenta que es la gran hermandad blanca y que el mundo completo necesita la información es un peso muy grande y bueno para cerrar esto de todo lo que platicaron o que te pudieron transmitir que tenemos que hacer que nos queda a nosotros que mensaje tenemos de que tenemos una responsabilidad increíble en planeta tierra de que no sabremos nada de la galaxia pero la galaxia completa está mirándonos de importante de tener de trabajar con ética y la ética teniendo que ver lo que es el chakra del corazón y entender que todo lo que estamos haciendo tiene un impacto en la galaxia completa eso parece una cosa cuando lo leí hace años no lo creí y anoche sí o sea tenemos una responsabilidad de estar bien despierto la cuestión no es la cuenta de banco y la casa y todo lo demás es son nuestras intenciones tenemos que ampliar el lente y ahí se nos cambian las intenciones y eso hay que hacerlo ya no hay tiempo y dijeron que nos van a dar 24 mensajes 24 mensajes 24 mensajes 24 mensajes 24 y ahí dije no 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 yo no estoy para esto eso es demasiado ya hoy ya hoy sí estoy para esto pero ayer fue fuerte la experiencia para mí la información más fue la experiencia que la información hoy es cuando voy digiriendo la información que dieron así que por favor todo el mundo necesita oírlo y compartirlo y estos 24 mensajes y estos 24 mensajes bueno obviamente no sabemos cuándo los van a empezar a dar o lo sabemos no los van a dar cuando yo esté lista para seguir con ellos ok yo creo que para el final del weekend yo termine con mis mantras de sanar el basana el estrés postraumático de tener esa responsabilidad y de niña tengo que sanar mi reacción emocional a estar en esa posición que estoy ahora de nuevo ok perfecto no pues muy interesante francés y pues ojalá que todos puedan ver ese chat está en todas nuestras redes sociales para que vean todo lo que sucedió y que conozcan más sobre este tema y toda la información que recibió francés y todo lo que sucedió anoche y es muy compatible fernando casi todo es muy compatible con información que ya que ya muchos han alcanzado pero todo junto la cuestión del calentamiento global la comida el diablo eso sí nadie se ha dirigido hacia eso como si que eso es otro tema no es otro tema porque todo el mundo dice que el planeta se va a acabar con el plan calentamiento global y no se dan cuenta que tiene que ver con la energía del diablo o sea la maldad galáctica el diablo viene no de planeta tierra sino fuera de aquí y mientras más comida tengamos más tenemos esa influencia y si te acuerdas de los imágenes del apocalipsis y de los tiempos finales todo es fuego todo es fuego todo es rojo todo es caliente sangre calentamiento global comida del diablo bueno pues ahí está el mensaje ahí está lo que nos comenta francés y que tomen en consideración toda esta información que es muy importante porque de esto depende del futuro aparentemente depende el futuro de la galaxia no depende de mí yo soy entrevistando igual que tú estás conmigo aquí como entrevistándome a mí que era correcto y cuando le pusimos el nombre a este podcast noticias de otras dimensiones yo no me di cuenta que iban a ser noticias galácticas pero estamos todos los días es más y más porque es que el planeta se está abriendo a lo galáctico ya no tenemos la protección pero no sabemos nada así que hay que educarse bueno pues estén atentos a lo que venga de todo este tema ya nos avisará francés a través de sus redes sociales a través de todos sus canales su página web estén al pendiente nos despedimos en esta ocasión algo más que quieras agregar francés no Fernando para nada pero muchísimas gracias por estar aquí por ser alma maya que encarnaste para poder anclar muchas cosas incluyendo este podcast y quiero recordarles de nuevo que los mayas fueron los únicos en la historia del planeta que pudieron hacer su proceso de ascensión elegantemente ese es el proceso en que estamos ahora que no se está haciendo elegantemente así que préstale mucha atención a cualquier información maya porque es válido para eso lo están dando en este momento así que te agradezco mucho Fernando Robles mexicano en esta encarnación y en lo que es alma maya así es francés pues muchas gracias como siempre un placer platicar contigo y pues nos despedimos muchas gracias mantristas amigos que estén muy bien les mandamos un saludo gracias